La Blanquirroja prepara sus maletas de regreso tras quedar eliminados de Rusia 2018 Perú tuvo que esperar 36 años para volver un Mundial, sin embargo, su regreso tan solo duró 180 minutos. La Blanquirroja quedó eliminada en el segundo partido de Rusia 2018, al caer 1-0 a manos de Francia. Los galos dominaron desde un inicio las acciones, quienes pusieron a temblar el marco de Pedro Galese en múltiples ocasiones. Cuando Gareca logró plantar mejor a su equipo y equilibrar las acciones en la primera mitad, llegó la anotación de Kylian Mbappé, quien después de un rebote, entró solo para mandar el esférico al fondo de la portería cuando corría el minuto 34. Para la parte complementaria, la selección de Perú no logró descifrar el cerrojo francés, ni las entradas de Raúl Ruidia, Jefferson Farfán o Andersen Santa María pudieron cambiar el ataque junto a Paolo Guerrero, quien ahora sí saltó desde el inicio. Con este resultado, Francia amarró su pasaje a octavos de final, mientras que Perú ya piensa en su regreso a casa. La última fecha la cerrarán los galos ante Dinamarca, mientras que Australia se aferrará a seguir con vida ante los sudamericanos.